Los animes que hablaban sobre el proceso de hacer animes no siempre cumplen con mis expectativas, o están a punto de hacerlo pero fracasan o simplemente no lo consiguen. Son pocos los casos de animes que hablan del proceso de hacer animes que realmente valgan la pena. Un ejemplo sería Shirobako, un anime por así decirlo perfecto, ya que su comedia es algo fluida, poco exagerada y sus personajes tienen un buen desarrollo y la historia al menos se mantiene. Entonces, ¿qué podemos esperar de Keep Your Hands Off e Izuken? En este video lo sabremos. Asakusa Midori quiere crear un anime, pero está demasiado desanimada para dar el primer paso. Por pura casualidad conoce a Mizusaki Tsubame, una prometedora socialite que secretamente sueña con convertirse en animadora. Ambas, junto a Kanamori Sayaka, la mejor amiga de Asakusa, deciden trabajar lentamente en hacer realidad sus sueños de crear anime. El anime tiene una historia poco lograda, ya que es muy similar a los animes que intentan hablar sobre el proceso de hacer anime. Pero aquí viene lo curioso, la historia se sostiene por sus personajes. Desde el primer episodio nos muestran la personalidad del trío. Asakusa, una chica muy creativa, Mizusaki, una chica muy persistente y Kanamori, fría y calculadora. Las tres sacan a flote al anime e irónicamente son ellas quienes le dan forma al desarrollo de la historia. Sin sus personalidades no tendría sentido darles problemas o indagar más de su pasado o poner villanos interesantes. Cometería los mismos errores que vimos en anime Gataris, pero afortunadamente ese no es el caso en Izouken. Eso sí, todos los personajes secundarios suelen robarse la atención, aun cuando no tienen el mismo desarrollo, lo que me lleva a decir que el desarrollo de personajes está bien hecho. El universo que se maneja aquí se supone no debería destacar, ya que no es un anime isekai de supervivencia o un anime mágico, pero sin embargo lo hace, pues el anime consigue que aprecies las zonas rurales y urbanas de manera única, así como a los habitantes. Claro, respetando la lógica y con justificación, ya que a diferencia de otros animes, Izouken profundiza más el desarrollo del anime por medio del aspecto de negocios, el apartado visual, los sonidos, la actuación, todo. Izouken no escatima en hablar del anime en todos los aspectos posibles. La musicalización es perfecta, no es tan extensa pero eso no la hace menos, ya que con las pocas pistas que manejan nos dieron momentos épicos, como el día en que las chicas mostraron el anime del club de robótica o el pasado de Kanamori y su nacimiento como aterradora negociante. La comedia en Izouken es natural y se nota que fue pensada, muy pensada. La animación por momentos tiene bajones, pero en este caso hay una justificación y es el estilo de dibujo. Este es infantil y poco logrado, algo que ya vimos en Little Witch Academia o Darling in the Franks. Ambos animes supieron manejarlas e Izouken no fue la excepción. Para ser animado por un estudio poco conocido y siendo su primera vez no estuvo tan mal, eso sí, Izouken hizo algo poco visto en este tipo de animes. Implementó hasta tres tipos de estilo de dibujo, uno hecho con garabatos para representar las ideas de las chicas, otro hecho como si fuese acuarelas para representar el anime final de las chicas, y luego está el estilo de dibujo que ya vimos durante toda la serie, algo sumamente hermoso. Y para culminar, diré que su opening y ending son increíbles y ridículamente pegajosos, más que nada el opening. El rumbo de la historia es sencillo y su final es ambivalente. Es cierto que la historia continúa en el manga, por ende, algunos tomarán a este final como abierto, pero habrá gente que lo considere cerrado, ya que las chicas, por así decirlo, cumplieron con sus objetivos, al menos por ahora. Pero bueno, ya veremos si es que se animan a darle una segunda temporada, aunque lo dudo. Y pues, este anime es de aquellos que pocas veces le veo cosas negativas, pues apenas si tiene fallos. El rumbo de Isouken es sencillo, el desarrollo del mismo depende de sus personajes, quienes tuvieron un gran desarrollo. Y pues, son eso, personajes, no estereotipos de otakus. El apartado técnico es fantástico, usa la animación simple y por ende los pequeños errores salen a su favor. Tanto opening como ending son geniales. El universo de Isouken está bien detallado y logrado. Prácticamente se emitió desde arriba, ya perfeccionado, sin nada malo que acotar. Todos sus episodios fueron aprovechados. En síntesis, Keep Your Hands Off Isouken es un anime maravilloso de principio a fin. Es aquel anime que puede pelearle de igual a igual a Shirobako, aunque claro, ambos tienen marcadas diferencias. La más importante es el puesto de sus personajes. Shirobako tiene personajes que ya están trabajando en la industria del anime y en Isouken todas son estudiantes que recién están conociendo esta industria. Con esto en mente, Isouken tuvo una calificación perfecta. No es olvidable, tiene varios elementos a su favor y con dos episodios, este anime pudo estar emparejado con Shirobako. Ya que tendremos mucho tiempo hasta por gusto, miren este anime y saquen sus propias conclusiones. Bueno, si me disculpan me tengo que retirar, debo terminar otras críticas que tengo pendientes. No olviden suscribirse al canal, darme like y lo demás. Síganme en las redes sociales que estarán en la descripción. Este fue su amigo el Sam quien les dice Kanamori, pesto waifu. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!